muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos de vuelta en engine impact y bueno ya que no me he dado cuenta que había terminado la historia de ahí que tengo que esperar para la 2.1 creo 2.2 no sé no tengo seguro tengo que esperar que se actualice y bueno como hay que esperar vamos a ir con las legendarias así que voy a hacer la de juta y vamos a bloquear y lo que ha quedado vamos aquí y no bueno ahora nos manda acá y y A ver si por lo menos acá Tengo un ángulo para ver Porque Hay tíos reperdidos Uy, acá estoy más dentro todavía ¿O no? A ver N-n-n-n-de ¿Por qué está aquí en este lugar? Oye, me parece que no me parece que no me parece No, no me parece que no me parece que no me parece Só que no me preocupes de mi vida Oye, me preocupes de mi vida ¿Qué es eso? ¡Gracias por ver el video! Ué, no hay nada de eso. Me parece que es muy agradable, ¿verdad? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ué, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es eso? 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 ¡Curna! ¡No te preocupes! ¡Curna! 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 ¡No te preocupes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si te preocupes, no te preocupes. ¡Puedo ir a la vez! ¡Dónde está todo allá! No te preocupes, no te preocupes. ¡Nos vemos luego! De una vez, ¡h90 anas! ¿Qué es eso? ¡Nos vemos la madre en pantalla. ¿Qué es eso? ¡Es no amable! ¿Qué es eso? 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 No es cierto... ¿Qué es eso? Oh, quizás no es la persona de este mundo, ¿no? Uy, es una persona que se rompió, ¿no? No, eso no me regaló Ah Tengo que ir a un gremio aventurero en este caso y el Elirid, no tiene más sentido No, no tiene más sentido Buscay el merminero, para venir a la Tanto la yo me encanta... Tanto la yo me para la gente Tanto la yo me para la gente ¿Este lo sirve? ¿Este lo sirve? ¿Este? Porque ajustado no la tengo Así que ¿Este? 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 Ah ¿Dónde fue la cuchilla oculta? ¿Hacer una emisión que es diaria me está molestando? ¿Dónde fue la cuchilla oculta? 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 ¿Qué había que causar la cuchilla oculta? ¿Dónde fue su ejemplo oculta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 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 Si, ¿quién va a querer? Rony Me echo que hay 4-20 ¿Quién van a tener que volver a hacer? ¿Quién van a tener que irle? DIP ¿Quién van a tener que irle? ¿Quién van a tener necesitada? ¿Quién van a tener una pregunta en la regla? ¿No va a tener una disquitación en la regla? ¿Era regla? No, no necesitas. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Hay algo de成功 con esto? ¿Hay algo de成功 con esto? ¿Ah? Es bien un boludo esto acá ¿Ahora dónde? Ah, acá al lado ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es ese hermano? ¿Debienes desmitutional a cualquier nombres mal de algún día? No hay nada más, pero... Bueno, bueno. Por lo tanto, voy a volver a la iglesia, y voy a hablar sobre todo. Lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que lo que quiero decir es que lo voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Así que nada, gente. Creo que... corto acá. Y si después vuelo y dura 10 segundos, bueno. Voy a tener que editar el video. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la próxima. Adiós.